Todos los días es la misma historia para los habitantes de la colonia Chintuc 1 y urbanización tierra nuestra en Apopa. Las más de 2.000 familias salen en busca de agua en zonas aledañas. Es tan extremático la escasez de agua que no tenemos ni para beber, así es que insisto, le solicitamos de la manera más respetuosa al señor Fortín, señor presidente de ANDA, que nos conecte en el agua. Ni ANDA nos ha mandado ni pipas, nada pues, y ahorita todo el pasaje de ahí adentro nadie tiene. Estamos ahí preocupados porque nosotros quisiéramos que nos mandaran siquiera algo para abastecer. Muchos logran abastecerse de una cantarera que hay en el lugar, pero esto no es suficiente. Ayer no tuvimos nada, hasta allá de Valle del Sol me traje yo una botella de agua de mi hijo. Ahorita de aquí estoy acarreando para ver si logro llenar algo y una gente que ha comprado el agua. Doble gasto para usted. Sí, doble gasto. Lo que nunca falta son los recibos, es más, hasta dicen que la tarifa les ha aumentado. Estamos pagando el recibo, lo pagamos y nos traen altos los recibos. ¿Por cuánto la tarifa? A algunas personas les ha salido de 30, 35 y entonces por eso... ¿Y sin agua? Y sin agua, ocho días ya y el recibo va a venir cargando. Le llaman y no atienden, ellos dicen que van a venir y no vienen. Otra cosa es que si hay una fuga aquí cerca de la colonia que nos afecta a nosotros, que quitan el servicio, lo vienen a conectar, pero al siguiente día se vuelve a arruinar, porque solo cosas usadas quizás ponen a añadir el tubo. Los afectados hicieron un llamado a la autónoma para que envíen pipas a las colonias y así mitigar la problemática. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.